¿Qué le va a dar? ¿La ropa ya? ¿Qué le va a dar? Para dar soporte médico y atención inmediata en cualquiera de los problemas que habitualmente se daban en el mar. Bueno, tenemos una experiencia de piloto que no solamente intentamos proyectar aquí en España, sino en los distintos sitios en los que estamos ubicados. De ahí que hayamos dado un paso más y estemos con la puesta a punto de un barco mucho más grande, de 42 metros. Lo estamos haciendo aquí en Almería y lo estamos preparando para que sea barco medicalizado y tenerlo a disposición en cualquiera de las industrias en las que nosotros nos movemos. Nos encantaría también que la Administración tomara parte activa en este proyecto, ya que es un proyecto único. Pero bueno, nosotros de manera privada sí también tenemos el soporte y el desarrollo para que vaya, nunca mejor dicho, a buen puerto. Este equipo baja a 1500 metros en profundidad. Está calculado para bajar mínimo a esa profundidad, aunque luego tenga una cota que... Podría ser un camarón de una cocina o un salón, pero sin embargo no está todo proyectado. Tiene de estabilización del robot, ¿no? Tenemos toda esa parte de aquí que son repuestos, pues bueno, somos nuestro propio servicio técnico, teniendo en cuenta que trabajamos. Yo no soy un patogénico, ¿eh? Yo no soy un patogénico, no soy un patogénico, no soy un patogénico,